Hola y muchas gracias a las personas que están viendo este video. Para el dosier 18º de la revista académica del IEM, Estado de Comunes, tenemos el gusto de entrevistar a la vicerectora, la doctora Catalina Barreiro. Nos acompaña también el editor de la revista, Javier Monroy. Y el dosier es seguridad en América Latina, desafíos y amenazas. Entonces quiero darle primero la palabra a Javier que conducirá las primeras preguntas. Muchísimas gracias Bolívar, doctora Catalina, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Queremos iniciar esta entrevista contextualizando un poco el panorama sobre seguridad que atraviesa América Latina y el planeta en general. Sabemos que la violencia y el crimen organizado transnacional son preocupaciones latentes no solamente de la ciudadanía sino también de los gobiernos actuales a nivel global y específicamente en América Latina. En este sentido, ¿cuáles considera usted que han sido los factores o las condiciones que han posibilitado el incremento de la criminalidad y del crimen organizado internacional, transnacional, no solamente a nivel global sino también en América Latina? ¿Cuál es su visión o su panorama al respecto? Bueno, en realidad cuando se habla del crimen organizado tenemos que hablar de un proceso que no es reciente. A partir de los años 90 pues comienza a ser considerado primero el narcotráfico como un problema de amenaza mundial hasta luego convertirse en lo que es el crimen organizado, que son nueve delitos conexos que se dan. Es interesante porque cuando comienza el problema del narcotráfico como amenaza se ubica en la región de América Latina como los principales focos y en este caso era el conflicto colombiano. Obviamente ahora ya prácticamente 30 años más tarde lo que estamos viendo es que el crimen organizado es ahora una red muy compleja de economía ilegal que prácticamente permea la economía legal en todos los niveles y que en América Latina en particular se han destacado lastimosamente las organizaciones más fuertes alrededor de lo que es el narcotráfico y sus delitos que es el trato de personas, el lavado de activos. Son una serie de negocios que están ligados a ellos y con ellos además hay un tema que es importante y es que al tener una competencia económica y también de control de rutas y control de servicios que eso es lo que hemos visto en el desarrollo, se ha generado una competencia violenta sobre todo en América Latina. Al ser los mayores carteles de América Latina y desde aquí poder distribuir este tipo de producto al mundo estos servicios, como digo yo, son de tipo local. La diversificación de este negocio ha permitido que localmente se brinden servicios especializados. Por ejemplo, el transporte hasta llegar a los puertos. Por ejemplo, servicios de seguridad para las mismas actividades lícitas. Es una serie de servicios pequeños que compiten entre sí y que lastimosamente al no estar regulados normativamente como cualquier conducta, sino al margen de la ley, es un ajusticiamiento por sus propias manos. Y eso es lo que hemos visto. Y en el caso de Ecuador, por ejemplo, y antes en El Salvador, lo que se veía son estas mismas competencias dentro de las cárceles, que es un reflejo de lo que está pasando en las cárceles. ¿Por qué hay esta proliferación en América Latina? Es un continente de muchas desigualdades y de muy pocas oportunidades. Y en realidad lo que estamos viendo es un Estado con muy poca política pública que pueda lograr brindar estas consideraciones y estas circunstancias para la mayoría de la gente que pueda tener un pleno empleo, que pueda tener educación, que pueda tener vivienda, que pueda tener acceso a un trabajo pleno. Y lo que estamos viendo es un dinero fácil, de alto costo, y obviamente de alta violencia por lo mismo. Muchísimas gracias, doctora. Usted ha hablado ahorita del lado de activos, ¿no? Como uno de los delitos conexos que sostiene justamente la estructura del narcotráfico y que menoscaba justamente las estructuras del Estado y todos estos servicios y bienes. En este sentido, ¿cuáles deberían ser las estrategias de la cooperación internacional que permitan luchar frontalmente contra el lavado de activos? A ver, el gran problema del lavado de activos es que necesariamente tiene que estar aceptado, regulado y controlado de manera similar en los distintos Estados. Y esto es una voluntad de cada Estado. A pesar de que se ha establecido que es un delito con nexo de alto riesgo para las finanzas saludables de un Estado, no todos los Estados han considerado con la misma peligrosidad. Este es el caso, por ejemplo, de los paraísos fiscales que aún existen y que muchos de ellos están en Occidente. Tenemos paraísos fiscales en Portugal, tenemos paraísos fiscales en Inglaterra, tenemos en Luxemburgo, tenemos en Suiza. Y ellos no han considerado que deberían tener un control sobre el lavado de activos. Tenemos, por ejemplo, el caso de España, que recién está comenzando a tener ciertos controles sobre el lavado de activos porque no existía siquiera el tipo. Porque también, en muchos casos, los Estados consideran que la inversión tiene que ser desregularizada, tiene que ser sin un control de dónde provienen los capitales. Y obviamente, luego de casi un siglo de tener un sistema capitalista de comercio y financiero y de la mayor expansión que ha habido, es un poco contradictorio en este sistema controlar. Y en muchas de las economías europeas han existido estos problemas. Por ejemplo, hay en cambio Estados asiáticos donde no consideran que existe el delito del lavado de activos. Entonces, estas formas relativas que se dan han permitido que no se pueda controlar. Curiosamente, la mayor normativa alrededor del lavado de activos, otra vez, son los países latinoamericanos. Entonces, aquí tenemos temas como, por ejemplo, más allá de 10 mil dólares y todo lo demás. Pero también hay que tomar en cuenta que no necesariamente el hecho de estos controles impide. Porque la economía es absolutamente dinámica y necesita de flujo financiero. Y esa dinámica hace que siempre queden nichos en donde el dinero de la economía ilegal puede invertirse y pueda repercutir. Muy bien. Doctora, usted también es experta en temas de relaciones internacionales, ¿no? Qué bien. Le comento el siguiente panorama. En la comunidad andina de naciones es común hablar ahorita, digamos, las discusiones más actualizadas. Hablar un poco sobre proyectos comerciales y empresariales. En la CELAC, por ejemplo, uno consulta noticias y uno ve muchísimo enfoque en temas de desastres naturales y gestión de riesgos. Incluso en la MERCOSUR es muy latente el enfoque empresarial. Y bueno, si nos vamos a, digamos, a temas más, mecanismos más recientes como la UNASUR, incluso aunque esté en proceso allí de, digamos, de resurgimiento, se ha hablado de una moneda única de referencia, ¿no? En este sentido, el tema de la seguridad parece que ha sido un poco dejado de lado. La pregunta es, ¿por qué razones la seguridad no hace parte de las agendas de integración de todos estos mecanismos de integración regional? ¿Y de qué manera podría incorporarse el tema de la seguridad como parte de esta agenda? A ver, los mecanismos regionales que nosotros tenemos en América Latina tienen un origen clásico. Y ese origen clásico es de integraciones comerciales, primero. Y además, esta integración comercial tiene que desarrollarse en etapas para finalmente tener, digamos, el ideal de poder tener una moneda única, de poder tener comercio sin fronteras. Una cosa muy similar a la Unión Europea, que de hecho comenzó de esta manera. Tal vez la forma más susceptible de convivencia regional, y sobre todo en América Latina, es la seguridad. Porque la seguridad clásica lo que se enfoca principalmente es a mantener la capacidad de los estados de detener sus fronteras, de tener el control territorial, que es una visión clásica. Y esto en América Latina ha sido complicado, porque nosotros desde las guerras de independencias, no necesariamente nuestras fronteras han sido claramente delimitadas, y todavía en la región tenemos fronteras que están en disputa. Esto ha hecho que se prioricen los organismos más bien de tipo comercial, antes que el tipo de seguridad, o peor aún, que es un tema también que se lo ha abordado como seguridad, que es la libre migración y la libre mano de obra. Entonces, los organismos regionales han tenido estas susceptibilidades de enfocar una necesidad, que es una necesidad que nadie puede cuestionar, pero de dejar de lado algunos niveles que sí significan tener tensiones. Podría ser el caso de Bolivia, podría ser el caso del Perú, podría ser el caso de Chile, podría ser la triple frontera. O sea, América Latina no está resuelta en sus fronteras. Y esto ha hecho que haya una forma distinta de resolver esa integración. A pesar de eso, la CAN es la que más mecanismos tiene. Y tiene un mecanismo principal que es justamente la zona de integración fronteriza, que se llama. Y que además logra producir grandes, digamos, resultados a partir de la resolución del conflicto de Ecuador y Perú, de frontera. Y en este mecanismo de la zona de integración fronteriza, sí hay instancias de seguridad y defensa. Y es el caso nuestro. Nosotros compartimos eso tanto con Perú como con Colombia. Y obviamente en un principio se trataba de la integración luego de la disputa territorial. Pero para ahora el tema principal es el crimen organizado, transnacional. Y las operaciones, porque además en las fronteras, sobre todo de la región andina, es donde se ubican las operaciones de estos grupos. Que son, obviamente, a nivel de distribución y producción. Muchísimas gracias, doctora. Le cedo la palabra a Bolívar, quien continuará con la otra parte de la entrevista. Bolívar. Gracias, Javier. Bueno, aparte de una experta en relaciones internacionales, la doctora Barreiro es una de las autoras publicadas por la editorial del IEN. Su libro, Angostura, el espejo oculto de la seguridad, retomaba, revisaba el tema de la frontera norte ecuatoriana. Cuando se produjo, ustedes recordarán, ese ataque de la Fuerza Armada colombiana en territorio ecuatoriano a un grupo irregular guerrillero. Bueno, y se ha vuelto desde entonces, o se ha grabado desde entonces, el hecho de que sea un epicentro de tránsito ilegal de drogas. Los presidentes Lazo y Petro han hablado de una cooperación y acciones conjuntas al respecto. ¿Considera usted que la cooperación binacional o el intercambio de información y desarrollo de operaciones coordinadas pueden contribuir a neutralizar estas amenazas en la frontera? Bueno, creo que una de las cosas interesantes, justamente cuando realicé esta investigación, que es una investigación doctoral, uno logra descubrir que la inteligencia cuando es eficiente, nunca logramos saber las operaciones. Cuando es ineficiente es cuando lo logramos mirar, que es el caso, por ejemplo, ahora que acaba de pasar en Israel. Y creo que las operaciones de frontera con Colombia nos han permitido subordinar toda la agenda del Ecuador y de Colombia alrededor justamente de este tema de inteligencia y el crimen organizado. Creo que muchas se han dado, pero necesariamente hay que tomar en cuenta que la frontera sur de Colombia con la frontera norte del Ecuador tiene sus particularidades. Entre esas, a partir de los acuerdos de paz, una serie de proliferación de grupos irregulares que prestan servicios que ya no se encuentran bajo un sol atomizados de una sola dirección, sino que tienen que buscarle una sobrevivencia financiera a sus actividades. Y que de alguna manera han contaminado ciertas zonas de nuestra frontera, como es la parte de la salida al Pacífico en Esmeraldas, donde tenemos el mayor índice de violencia en el país. Entonces, este tema de la cooperación es un tema además que siempre ha existido. Si no, como hablamos de Interpol, como hablamos de la DEA, como hablamos de varias organizaciones que son, digamos, de alguna característica mundial y que tienen por temas particulares preparar, obviamente, operaciones para desarticular las amenazas. La inteligencia de frontera desarticula amenazas y estas amenazas generalmente están ahora enfocadas a desarticular operaciones, principalmente en narcotráfico. Nosotros estamos conteniendo como país el tema de las prácticas terroristas, que es algo que nosotros no lo hemos vivido en la magnitud que vivió Colombia en un momento, pero sí estamos viendo que existe un incremento de la violencia, como digo, por la competencia de los grupos locales. ¿Y frente a qué es la competencia? Frente a enlazarse a grupos de carácter mundial. Por otro lado, también tenemos que mirar que el escenario actual de la frontera y del negocio del narcotráfico con la cocaína ha ido decayendo, ya no es la principal droga que se consume en el mundo y que está generando mayores ingresos. Y eso también va a debilitar por una parte ciertas operaciones, pero pueden, en cambio, revertirse en operaciones de otro tipo más violentas, que es brindar seguridad, que es tráfico de personas, que es, por ejemplo, el tema de las vacunas, el tema de los raptos, el tema que son negocios, digamos que en la cadena del crimen, son los negocitos pequeños, que permiten que estos grupos puedan mantenerse. Muchas gracias, Catalina. Bueno, el Ecuador, ya se ha mencionado, atraviesa una situación crítica de seguridad. No es solo una cuestión de percepción, sino hechos concretos que evidencian que la situación de seguridad ha decaído. Esto repercute en la percepción que existe de la política y de la democracia, la confianza en las instituciones, de manera que el presidente electo, Daniel Novoa, tiene un escenario complejo. ¿Cuáles deberían ser o hacia dónde debería orientar la política de seguridad para combatir este problema, reducir la violencia y la delincuencia y el crimen organizado? Creo que él ha planteado varias estrategias que ya se han venido un poco discutiendo, principalmente con los organismos de defensa del Ecuador. Una de estas es la contención del terrorismo, y entiendo que va a haber una cooperación de parte de Israel, que es un experto en terrorismo. Creo que además se ha pensado en una cooperación, sobre todo a nivel de tecnología y de capacitaciones, con los Estados Unidos, que eso significa para nuevas estrategias de combate a nivel de policía y a nivel militar. Pero obviamente el gran problema, yo sigo viendo en nuestros países, no es ni cuánta tecnología, ni tampoco cuántas estrategias podremos tener. Creo que hay una brecha social muy compleja, de pocas oportunidades y de grandes necesidades. Y si nosotros vemos cuál es la ruta a la mayor violencia, están ubicados en aquellas provincias, primero, que tienen acceso rubial y de alguna manera a los puertos, pero que también son poblaciones de extrema pobreza. Y que al no tener oportunidades, muy probablemente brindan estos servicios locales. Pero brindar a un patrono de esas características, un servicio local, es prácticamente exponerse a que a lo mejor mañana el otro patrono pueda generar derechos y pueda eliminar a las poblaciones. Sí, sí, estoy de acuerdo con esa visión. Bueno, hablemos ahora de cómo se han desarrollado los sistemas de información y comunicación en el mundo. Son cada vez más complejos, abarcan más espacios de interacción, no solo geográficos, pero también son más vulnerables. Es decir, el mismo alcance les vuelve vulnerables a ataques que también se han diversificado y vuelto más complejos. ¿Qué medidas son adecuadas para regular el ciberespacio y protegernos frente a las amenazas de los ciberataques? ¿Cómo ha avanzado Ecuador en este tema? A ver, el ciberespacio es una complejidad amplia, como el universo mismo. Es un universo, no voy a decir, es el meta, pero prácticamente es una vastosidad de información, una vastosidad de accesos, una vastosidad de posibilidades que cada vez se vuelve más complicado. ¿Por qué es más complicado? Justamente por la amplitud. Pero dentro de todo también el tema de la tecnología ha intentado dominarlo de alguna manera. No en vano el 5G significa tener un control sobre el uso de acceso. El famoso IP, el control, el teléfono, desde el teléfono te ubico la georreferencia. Mientras más tiempo real sea es mejor. Y eso permite tener algunos comportamientos predictivos. Pero en realidad el tema de los ciberataques son comportamientos predictivos que todavía no están manejados. Porque al tener la capacidad de hacerlo desde un punto que tú no sabes que va a pasar, es de difícil lectura y eso no solamente nos pasa a nosotros que a lo mejor no contamos con infraestructura. Le pasa a los Estados Unidos, le pasa a Israel ahora, tomando en cuenta que tienen grandes capacidades. No tenemos, por ejemplo, un registro de las cosas que puede haberle pasado a la China. Pero con seguridad esto pasa porque al ser un nuevo campo de la defensa de los estados, es un campo por explorar, tanto para quien ataca como para quien previene. ¿Qué ha hecho el Ecuador? Yo creo que el Ecuador se ha vuelto cada vez mucho más consciente de poder generar mecanismos de defensa sobre ciertas cosas. ¿Qué es lo que necesita un estado proteger? Primero, es el tema de la viasdata ciudadana. Es un tema de entre el registro civil, el control electoral, varias cosas. Y nosotros hemos recibido varios ataques. CNT, varios ataques, ¿no? Y creo que cada vez vamos un poco mejorando las capacidades de restablecer el tema. Una vez dado el ataque, lo que tú tienes es que restablecer lo que perdiste. Y esto probablemente es un camino que va a seguirse dando y que creo que ningún estado puede afrontarlo solo. Esto sí requiere de una cooperación de tecnología y una cooperación de tener estrategias para poder afrontarlos. Y nosotros no desarrollamos nivel de tecnología de punta y eso nos obliga a tener cooperaciones. Y creo que en eso estamos, ¿no? Muchas gracias. Ahora que se ha mencionado que existen problemas transversales, transnacionales, un razonamiento consecuente es que ya no existen problemas que se puedan ver como fenómenos distantes o aislados. Hay dependencias, interdependencias, necesidades de cooperación. ¿Cuál debe ser la postura de la política exterior ecuatoriana frente a los conflictos internacionales? Quizá, bueno, destacando los más recientes o preponderantes como la invasión Rusia-Ucrania o el conflicto entre Israel y Palestina. A ver, es curioso que en esta época que hemos estado hablando del ciberespacio, de saber que las guerras ya no son estos grandes tanques y lo hemos visto, hemos vuelto a reanudarnos en los conflictos básicos de expansión. Ese es el caso de Ucrania, en donde es un conflicto milenario, en donde el reclamo histórico de Ucrania por su independencia o de Rusia por su dominación, no se lo ha logrado resolver y sigue siendo un punto geoestratégico que no va a variar y que va a seguir siendo de disputa. En el caso de Palestina-Israel, no es muy distinto, pero en este caso hay una característica o un elemento que lo hace diferente. Y es el hecho de que esta nueva tensión bélica en esta zona está provocada por un grupo terrorista extremista que llegó al poder y a la dominación de Palestina en contra de Israel. Entonces, no es lo mismo tener un presidente como Putin o un presidente en Ucrania que tener a Al Qaeda como presidente en Afganistán o jamás en Palestina. Y creo que esto nos hace pensar justamente al igual que la economía ilegal, al igual que lo que estamos viendo de cómo se van contaminando, la política en Medio Oriente también ha podido contaminarse de los grupos terroristas. extremistas islámicos. Y creo que esto es un tema de reflexión porque también no es casualidad, es producto, en el caso principalmente de Palestina, de un reclamo, de un reconocimiento de un Estado y de una cultura. Entonces, a lo mejor tomas la opción del más extremo porque piensas que el uso de esa fuerza puede solucionarlo. Lastimosamente estamos viendo, no creo que va a haber mañana ni va a incrementarse, pero tampoco va a haber la solución. Porque son conflictos históricos que de haber solución significaría un reordenamiento total. Y creo que en este momento el escenario internacional sí requiere un nuevo planteamiento de hegemonías, pero no requiere todavía un replanteamiento de fronteras. Ojalá sea así la manera en cómo escala el conflicto en los últimos tiempos y las manifestaciones anti-Israel en otros países del mundo árabe y islámico podría agravar el conflicto. Esperemos que no, y se quiere agradecer de nuevo, Cata, por concedernos esta entrevista y aprovechar también nuestros canales digitales del repositorio Mirada Pública para que las personas que estén interesadas, les invito, vean esta entrevista completa.